Neverland sintió que esta vez Cube Entertainment pasó todos los límites. La agencia recientemente expresó los planes que tiene sobre el debut de un nuevo grupo masculino, que según el reporte tendría el nombre provisional de Nowadays. ¿Pero esto qué tiene que ver con Neverland? Resulta que Cube expresó públicamente que esperan que Neverland apoye a posicionar el nuevo grupo que está por debutar. Cube Entertainment también espera que el fandom de G-Idol, que está dando un salto adelante como grupo de chicas global, ayude al nuevo grupo de chicos a establecerse en el mercado. La compañía dijo que a medida que el fandom de Cube ha aumentado, se espera un efecto de goteo. Esto fue tomado de manera negativa por Neverland, que rápidamente señalaron que no darían ningún apoyo al nuevo grupo debutante. Y aunque hay posturas diferentes en el tema, aquí parece haber recibido un rechazo inmediato por cierto sector de Neverland por la forma en cómo se comunica dicho deseo por parte de la agencia. Es completamente entendible considerando que G-Idol es un grupo femenino que ha venido construyéndose a lo largo de los años desde su debut, y que la agencia exprese su deseo de tener a Neverland prácticamente dejando todo servido a un grupo que ni conocen es irreal. El mundo del K-Pop ha crecido tanto que sí, existen muchos fans alrededor del mundo que brindan todo su apoyo a un grupo debutante de la misma agencia que sus favoritos, pero también existen otros que no. Déjame tus comentarios, ¿te sumas al sector de Neverland que está en contra del apoyo al nuevo grupo debutante de Cube?